Miguel Ruiz, coordinador regional de los sindicatos de Maquilas, indica que este año se generarán unos 15.000 empleos fijos con tres empresas extranjeras en el sector de zonas francas. En las Maquilas estamos estimando un crecimiento arriba de 15.000 empleos de manera directa. Hay aprobada, cerrando el año, se aprobaron cinco nuevas empresas inversionistas que estarán en el país. Una de ellas es la marca Gildan, por ejemplo, se va a instalar en occidente del país. Esa va a generar alrededor de 4.000 empleos, pero también vienen otros tipos de empresas como, por ejemplo, en camarones, en tabacos, en arnese de vehículos. Y eso va a generar, digamos, mayores niveles de crecimiento de empleo directo. Nosotros este año cerramos con 116.700 trabajadores en Maquilas. Es un buen número, a pesar y tomando en cuenta la crisis que nosotros venimos, provocada por el COVID, provocada por dos huracanes. En Honduras la situación no se ha normalizado, igual en El Salvador y el resto. Pero en el caso específico de Nicaragua, pues la tendencia es que hemos logrado avanzar, sostener el empleo. Y esto, pero tenemos que decirlo de una manera muy clara y categórica, producto del diálogo social que hemos sostenido de manera continua, permanente en el sector de Maquilas. Recordemos que al inicio de la crisis, el año pasado, nosotros firmamos dos acuerdos, uno de protocolo de salud y el otro de protocolo laboral. Esos dos acuerdos hablan de que todas las empresas y los trabajadores deben de tener las medidas y equipos de protección para desarrollar sus actividades productivas. Asimismo, indica que estarán garantizando la estabilidad laboral, así como la liquidez. Hay una comisión de carácter nacional, es esta comisión tripartita que se encarga de ventilar eso. Por supuesto que la pandemia nos ha afectado, la crisis nos ha afectado. Caso New Holland, el año pasado nosotros perdimos casi mil empleos, una empresa de capital norteamericano. Y también tuvimos que luchar para que los trabajadores se les dieran correctamente sus prestaciones, sus vacaciones. Todavía hay un grupo de trabajadores que no se han liquidado en esta empresa. Cerró una empresa en Astro Cartón, también de capital norteamericano, Stol, que producida para Adidas, para la Nike. Perdimos alrededor de 800 empleos. Caltech, en Granada, por ejemplo, está en proceso de suspensión, más de mil trabajadores. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.